Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel. Y dijo Aquis a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Y David respondió a Aquis, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquis dijo a David, por tanto, yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Y luego cambia un poquito la historia y dice, ya Samuel había muerto. El profeta Samuel había muerto. Y todo Israel lo había lamentado, tremendo profeta. Y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra, note bien, a los encantadores y a divinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron a acampar en Sumén. Y Saúl juntó, perdón, a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. ¿Qué se turbó? Su corazón. Se turbó su corazón en gran manera. Y dice el 6, y consultó Saúl a Jehová. Note hermano, hasta aquí Saúl está acostumbrado a hacer algo que todos los reyes hacen. O hacían en ese tiempo. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ni por sueños, ni por urín, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados. Buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron. Y aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con los hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien te dijere. O sea, él quería que le trajeran a alguien supuestamente. Y la mujer le dijo, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida? O sea, que esta práctica estaba prohibida. Ella lo sabía. Pero lo que ella no sabía es que era el mismo Saúl quien había ido a consultarle. Quien mandó a echarles ahora está consultando. Y dice, y la mujer le dijo, aquí tú sabes que lo que Saúl ha hecho, como ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida? ¿Para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, que tremendo este Saúl, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Ya convencida. Y él respondió, hazme venir a Samuel. Pero ya acabamos de leer que Samuel estaba muerto. Y viendo la mujer, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer, a Saúl, diciendo, ¿por qué me has engañado? Esta mujer lo que era una charlatana. Pero ella se sorprende porque lo que acaba de hacer no es ella quien lo hizo. Y dice, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, que has visto. Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella le respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel. Y humillándose el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ya Samuel está hablando con él, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios se ha apartado de mí. Y no me responde, más ni por medio de los profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me enclares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, y para que me preguntas, note la respuesta de Samuel. Y para que me preguntas a mí, si Jehová se había apartado de ti, y es tu enemigo. Ahora, tú te has hecho, como dijo, por medio de mí. Pues Jehová ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, o a tu consiervo David. Como tú, note lo que le dice Samuel, que ya se lo había dicho. Como tú, como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek. Por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Tome su lugar y glorifica al Señor. El tema es un corazón diferente. Dice la palabra del Señor, que el corazón de David se había turbado. El corazón de David, perdón, de Saúl, se había turbado en gran manera. Y no era una razón fácil. Se había turbado porque los filisteos se habían armado. El ejército estaba a punto de caerles arriba, y dice que se turbó su corazón. El problema no era mucho de los filisteos, más bien el problema serio era que Saúl sabía que no había respuesta de Dios. Saúl sabía que ni los profetas le decían nada, que ni en sueños le aparecía nada. Entonces decidió hacer algo que no estaba conforme a lo que él sabía que tenía que hacer. Por eso esta mañana vamos a hablar de un corazón diferente. ¿Por qué razón, mis hermanos? Porque precisamente un corazón diferente es lo que Dios quiere. Precisamente es lo que Dios quería del rey Saúl. Precisamente es lo que Dios quiere el día de hoy con su iglesia. Que la iglesia, que su pueblo, que el mundo cuando se transforme tenga un corazón diferente. Un corazón transformado. Un corazón que haga las cosas diferentes a las del mundo. El mundo está acostumbrado a hacer las cosas y le parecen normales. Pero la iglesia, lo que somos hijos de Dios, no tenemos que ser igual al mundo, tenemos que hacer la diferencia. Por eso esta mañana estamos viendo un corazón diferente. Y tú y yo sabemos, mi hermano, que el único que puede transformar un corazón es una relación estrecha, continua y cercana con Dios. Y precisamente ese era el problema de Saúl. Si había acabado la relación con Dios. Lo único que va a hacer que el corazón sea diferente es que la persona tenga una estrecha relación, estrecha y cercana y continua con el Señor. De otra manera, el corazón no va a tener ningún cambio. Y es precisamente lo que Saúl estaba sufriendo en ese momento. Ahora, yo quiero que usted vea algo bien interesante que encontré en uno de los salmos bien conocidos. El salmista se pregunta a sí mismo, salmista David, se pregunta a sí mismo. Y note que David era un hombre, un compositor de canto, un compositor de poesías. Pero además de eso, él componía su vivencia, él componía su sufrimiento, él componía lo que veía alrededor. Y una de las cosas que está viviendo en ese momento es precisamente eso. Que Saúl, el primer rey de Israel, ha sido desechado por Dios. Esto es lamentable. Y David, en uno de los salmos que él escribe, dice, ¿Quién subirá al monte santo? Note lo que dice. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice el salmo. ¿Y quién estará en el lugar santo? Dice David. Y él mismo se responde. Y dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Acaso no cree, mi hermano, que David está pasando una situación no muy conveniente también? Acaba de pasar unos episodios en los cuales Saúl agarró una lanza y lo quiso clavar en la pared. Pero si David hubiera sido un corazón igual al de Saúl, lo que hubiera hecho era agarrar la lanza y clavársela y acabar con el rey de una vez para siempre. Pero no lo hizo porque tenía un corazón diferente. Y David evoca este salmo a esta pregunta por la razón de que él sabe precisamente de lo que está hablando, porque lo está viviendo. Dice él, el limpio de manos y puro de corazón. Y sigue diciendo el salmo, el que no ha elevado o el que, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Esto nos habla de un corazón cambiado. Esto nos habla de un corazón diferente. Esto nos habla de un corazón transformado. Esto nos habla del corazón que Dios quiere que tú y yo tengamos. Cuando hemos sido transformados por medio de Jesucristo, por medio de su palabra y por medio de su sangre preciosa que perdona y limpia nuestros pecados. Pero es importante que no te silencio, que necesitamos tener una estrecha relación con el Señor para que esto vaya transformando nuestra vida continuamente. Cuando David escribe este salmo, también hace referencia al trabajo que se estaba haciendo en aquellos tiempos de trasladar el arca hacia Jerusalén. Y él dice, ¿Quién subirá al monte santo? El monte santo está hablando de Jerusalén. Y dice, ¿Quién subirá al monte santo? En otras palabras, lo que está diciendo es, ¿Quiénes cargarán el arca? Acuérdense que los que cargaban el arca, acuérdense que los que trabajaban en el tabernáculo, en el templo, eran sacerdotes elegidos. No era cualquiera que iba a decir, ah, yo quiero, yo quiero ser sacerdote. No, no, tenías que ser de la tribu de, 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 de Leví. De los levitas, gracias. Tenías que ser de la descendencia, en otras palabras, de Aarón. Imagínate, hermano. Entonces, él dice, ¿Quién subirá al monte santo? Aunque sea levita, aunque sea sacerdote, si va a subir, si va a hacer ese trabajo, tiene que tener un corazón diferente. Él está hablando del trabajo de llevar el arca en ese momento, pero tiene mucho sentido, porque es de, de la importancia del trabajo. De la importancia que tiene la limpieza del corazón para realizar el trabajo del Señor. De nada sirve, mis hermanos, hacer algo para la obra del Señor, si nuestro corazón está sucio. Si tiene cosas malas dentro del corazón. Entonces, nos habla de la importancia del trabajo que, que ellos hacían como sacerdotes para trasladar el arca. Y sobre todo, de la limpieza de, 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 de su interior, de lo que ellos deberían de tener para realizar ese trabajo. Esto, entonces, hermanos, veniendo a nosotros, a la iglesia, a este tiempo. Esto nos habla, entonces, del carácter que todo siervo debe de tener hoy en día. Y cuando digo siervo, me refiero a, a todo aquel que conoce al Señor. El siervo no solamente es el que predica aquí enfrente. El siervo es el que canta. El siervo es el que barre. El siervo es el que enseña en la clase dominical. Usted y yo somos siervos del Señor, de alguna manera. Así que esto nos habla de este trabajo que menciona David. Esto nos habla y nos hace pensar en el carácter que todo siervo de Dios debe tener y mantener con Dios. Lo que quiero tratar de explicarles esta mañana, hermano, en pocas palabras, es algo que en realidad ya sabemos. Pero que necesitamos recordar, es algo que ya sabemos y algo que la palabra del Señor nos enseña en esta historia de Saúl. ¿A qué me refiero? ¿A qué se refiere la palabra en esta mañana? Que hombres como Saúl, que fueron llamados por Dios para cumplir un propósito. Y en esta mañana tú y yo somos llamados del Señor para cumplir un propósito. Amén. Créelo o no, mi hermano. En algún momento de la vida vas a estar listo para realizar el trabajo que Dios te va a encomendar. Hablarle a una persona, orar con un enfermo, hablarle de Cristo a alguien que no conoce de Cristo, hacerle una invitación. ¿Por qué no ayudar en alguna manera a alguien? Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y hombres como Saúl, note mi hermano, qué importante era Saúl. Estamos hablando de un rey, del primer rey de Israel. Si lo pusiéramos en contexto en este tiempo, ¿qué sería un rey? Dicen que todavía hay reyes, no sé qué tan cierto será o qué tanto dominio tendrán. Pero parece ser que en Europa todavía hay uno que otro rey. Y aquí en América, del norte a sur, hay uno que otro que quiere ese rey también. Pero no han podido, ¿verdad? Esa es otra cosa, otra historia. Pero dicen que hay reyes por ahí. Lo que sería, lo que sería, no es igual, pero lo que sería un presidente de una nación. Presidente de esta nación, presidente de México, presidente de Guatemala, un presidente, una persona que tiene mucho poder. Una persona que está en un elevado cargo. Y ellos, aún los de este tiempo, son puestos por Dios. La gente los elige, o a veces eligen solos, pero Dios permite ciertas cosas. Y Dios permite que ellos estén ahí en algún momento. Ahora, volviendo a Saúl, hermanos. Este Saúl es un hombre que fue llamado con un propósito definido. Para servir al pueblo, para dirigir al pueblo, para gobernar al pueblo, para enseñar al pueblo lo que debían de hacer en determinado momento. Y una de las cosas interesantes de ser rey del Israel era que Dios hablaba con ellos. Quizás no cara a cara, pero ahí claramente dice que él fue y consultó a Jehová. Y Dios respondía de diferentes maneras. Una de las maneras que Dios hablaba con el rey era por los profetas como Samuel, que él lo conoció. Lo vio de cerca. Otra de las maneras que hablaba Dios con ellos era por sueños. No eran sueños inventados, eran sueños reales. Dios les hablaba. Y se da cuenta, Saúl, que Dios ya no le contesta el teléfono para nada. Y está ya mi hija. Y no le contesta ni en Whatsapp, ni en Facebook, ni en nada. La línea se va derecho al buzón. Y entonces Saúl dice, what's going on? ¿Qué está pasando aquí? Tengo que hacer algo. ¿Qué voy a hacer? Si no está hermano, si no está la vida de Saúl, para hacer un poquito de historia. Si no está la vida de Saúl, todo comenzó bien. Dios lo puso ahí como un propósito. Mire, Saúl tenía un buen parecido. Saúl era un hombre alto, según la historia. Bien parecido, tenía todo lo de un rey. Guapo, alto. No sé, imagínese pues a alguien. En su preferencia. Pero dice la palabra que, dice la historia que tenía todo eso. Además, era un hombre inteligente. Si Dios lo había elegido, era por algo. Pero él tenía un propósito definido. El asunto es, hermanos, que todo comenzó bien. Todo empezó a marchar bien. Al principio, él entendió su trabajo. Cuando te llaman a un trabajo y te dicen, mira, estos son los requisitos y esto es lo que vas a hacer. Y comienzas tú a hacer el trabajo conforme el patrón te dice que lo hagas. Y cuando hay un errorcito, el patrón te dice, mira, eso no es así. Pero Saúl empezó a hacer bien su trabajo. Empezó a hacer aún su trabajo, pero empezó a hacer grandes cosas. Grandes maniobras militares. Hermanos, Saúl era un gran rey. Pero sucedió algo tremendo. Una de las cosas se menciona en el pasaje que acabamos de leer. Una de las cosas que él hacía porque sabía que tenía que hacerlo. Y era una orden de Dios. Desde el libro de Levítico, el número y del Coronomio. Encontramos que todo este tipo de encantadores, de magos, de adivinadores. Todo eso estaba prohibido dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo Samuel? Perdón, Saúl. Dice ahí, en los primeros versos del capítulo 28, que los echó. Los desterró. Los sacó. Quizás no los mató, pero algunos los sacó de la tierra. A lo mejor Dios le había dado la orden. Sácame a todos los magos, a todos los charlatanes que salen por la radio y la televisión. Sácalos de aquí. Sí, no los quiero ver. Que vayan a hacer su programa a otro lado. Saúl hizo su trabajo. Ahí dice la palabra que los echó literalmente de la tierra. Entonces, podemos ver, hermanos, que él comenzó a hacer bien su trabajo. Incluso, hermanos, este pasaje señala que Saúl hizo cosas tremendas para ayudar a su misma gente en determinadas ocasiones. Y una de las cosas, hermanos, que Dios manda es lo que está escrito en su palabra, que se haga. El problema es este. Comienza una situación para Saúl. La situación se empieza a poner mal cuando Dios ya no le escucha, pero hay una razón. Y la razón, mis hermanos, el problema es que las cosas para tanto para un rey como Saúl, como para un hijo de Dios, como para alguien que predica, como para un pastor, como para cualquiera que sea hijo de Dios. No importa el nombre, no importa el apellido. Hermano, aquel que ha sido llamado por el Señor va a tener un problema cuando se empiece a apartar de la palabra, cuando se empiece a apartar de la presencia de Dios, cuando deje de congregarse, cuando deje de orar, cuando deje de leer la palabra, cuando deje de recibir la dirección del Señor. Entonces, esta persona, no importa que rey sea, no importa quién es, va a empezar a tener problemas. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Eso fue lo que pasó con Saúl. Porque entonces Saúl empezó a apartarse de Dios. Y cuando empiezas a apartarte del Señor, cuando empiezas a perder la comunión con Dios, cuando vas más allá de tus límites, es porque ya estás bien apartado. Porque eso fue lo que pasó con Saúl. Miren, hermano, se empezó a apartar de Dios. Empezó a la comunión que tenía con Dios. Ya no era la misma como al principio. Por ahí, Dios le dio una orden al inicio de su carrera, que exterminara a cierto pueblo. Entonces, él vio que había una ganancia. Él vio que habían tesoros. Él vio que había gente que había que perdonarle la vida. Y Dios le había dado la orden que acabara con ese pueblo, que los quitara de ese lugar. Entonces viene Samuel y lo enfrenta y le dice, Mira, ¿de dónde vienes? Y le dice a Saúl, vengo de hacer lo que Dios me dijo que hiciera. Y le dice Samuel, ¿y por qué no acabaste con el pueblo? Con el pueblo que es enemigo de Dios. El pueblo que cuando salió de Egipto fue uno de los primeros que se puso enfrente para no dejarlo pasar. Y Dios quería, hermanos, que Saúl hiciera ese trabajo, que acabara con ese pueblo. Ahora le dice, Saúl, lo que pasa es que he dejado lo mejor para Dios. Si Dios no le mandó a apartar nada para él. Es que he dejado los guerreros, es que he dejado las mujeres, es que he dejado... No, 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 no. Dios le mandó a dar una orden exclusiva. Y Saúl, entonces, empezó a apartarse de la comunión con Dios. Y empezó a hacer o a resolver las cosas a su propia imaginación. Entonces, ahora, que tiene un problema, miren, no había tenido un problema tan serio. Hasta el día de hoy, en el capítulo 28, encontramos que los filisteos se los van a tragar vivos. Y él tiene miedo. Y entonces se acordó. Voy a ir a orar. Voy a ir a la casa del Señor. Voy a ir a la casa del Señor. Voy a ir a buscar de Dios. Y resulta que el problema es que Dios ya no le escucha. Entonces, como Dios ya no le escucha, y como ya se empezó a apartar del Señor, ahora dice Saúl, bueno, Dios no me escucha. Voy a buscar otra manera como hacer que Dios me escuche. Y se va a consultar con una bruja, con una divina. Por cierto, esta divina es charlatana. Y se va y consulta con ella. Y usted ya le leí la historia, no se va a volver a leer otra vez. Pero se va con ella y le dice, mira, quiero que me hagas venir a Samuel. Samuel ya murió. Y cuando Samuel se aparece, la voz de él se le revela. Y la mujer se asusta y pega un grito. Y dice, ¿qué has hecho contigo? Ahí descubrió que era Saúl. ¿Sabe por qué pegó el grito? ¿Sabe por qué se asustó? Porque no fue ella que lo hizo venir. Porque ella no estaba acostumbrada a hacer ese trabajo. Ella lo que estaba acostumbrada era a cobrar su dinero, a engañar a la gente, a darle falsas promesas. Y la gente se lo creía. Pero nunca había hecho volver a alguien del más allá. Porque el único que lo puede permitir en esta tierra, en todo el universo, en todo lo que usted quiera, se llama Dios. Es el único que hace vivir, que quita la vida, que da la vida. Si quiere, se la vuelve a dar a alguien más. Hermano, ¿qué pasó con aquel valle de los huesos secos? Dios le dijo, profetízale a esos huesos. Y empezaron a agarrar tendones, empezaron a levantarse. Y ahí se levantó un gran ejército vivo. Lo único que lo puede hacer es Dios. Y esta mujer se asusta. Entonces, Saúl, con mucha fuerza todavía, le habla a Samuel. Pero Samuel le dice lo que ya le había dicho. Mira, Saúlito, yo ya había hablado contigo. Es más, te voy a decir una cosa. Te lo voy a decir así con mis palabras. Te voy a decir una cosa. Dentro de poco tiempo, Saúl, tú vas a estar conmigo. ¿A dónde estaba Samuel? Y que vas a estar conmigo no quiere decir que vas a estar en el mismo lugar. No, no, no. Usted tiene que ver eso claramente en la Biblia. Porque yo supongo que el profeta Samuel está en un lugar especial. Y le dice, dentro de poco, mira, Saúl, no solamente Dios ya no te escucha porque fuiste desobediente. Sino que dentro de poco tiempo, tú mismo vas a estar conmigo. Eso significa que vas a estar al otro lado. No en esta vida. Ahora, no le está diciendo el lugar donde él está. Porque supongo que el profeta está en la diestra del Padre. Está en el cielo. Eso no significa que Saúl vaya a estar en el mismo lugar. Y si no le da la historia más adelantito, y se dará cuenta que Saúl cuando se vea acorralado y acabado, agarra su espada, se acuesta en ella, en otras palabras, se quita la vida. Y quitarse la vida es un, es quitarse la vida, es un pecado. Tú no puedes quitarte la vida. Lo único que te quita la vida se llama Dios, porque Él te la dio. Entonces, mis hermanos, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa para resumir esto? Que un corazón sin la presencia de Dios se vuelve insensible. Y aquí es donde quiero que me ponga mucha atención. Porque la historia de Saúl es demasiado grande, rica. La historia de Israel es fascinante. Y en otro día, si quieras aprender más, ven al discipulado. Ven a la escuela dominical para que aprendamos de la Biblia. Pero quiero resumir esto, porque, ¿qué es lo que está pasando? Que un corazón se vuelve insensible, ya lo dije, cuando se empieza a apartar de Dios. Y entonces se empieza a buscar recursos que antes estaba acostumbrado o que otros hacen. Y por eso se va y consulta con la bruja. Porque ya lo que es de él, ya no le da resultado. Entonces, hermanos, un corazón sin la presencia de Dios se vuelve insensible. Y tú sabes, ¿qué es tener un corazón insensible? Mi hermano, eso es terrible. No hay nada más duro para un hombre que tenga un corazón insensible. Quizás tú no puedes tocar tu corazón. Y ahora estábamos hablando con el hermano Pedro de su corazón, del tratamiento que le habían hecho. Y uno no puede sentirlo, ¿no? Y ahí te suena. Pero no te lo puedes ver, no te lo puedes sacar. Y cuando la Biblia habla de corazón, habla del alma también. Habla del sentimiento. Pero una cosa tremenda, hermanos, es que cuando hay un corazón insensible, la persona prácticamente ya no siente nada. Porque su corazón se ha hecho como carne dura. No sé cuándo han cocinado carne que le queda, le mete fuego por donde quiera y nunca se le ablandó. Porque el chivo estaba bien. O porque no sabes comprar carne, una u otra. Qué sé yo, pero más que alguna vez has visto que la carne es dura, dura. Y le haces un jalón y te salen los dientes o se te quiebra. Un corazón insensible, así también es, hermano. Mire, ayer, anoche estaba partiendo carne yo. Y el cuchillo no le entraba. Yo dije, esta carne va a salir dura. Pero no, después me di cuenta que estaba bien blandita. Salió bien. Pero muchas veces le mete el cuchillo y la carne ni el cuchillo le entra. Y un corazón insensible de un hombre, aunque sea de carne, puede ser tan insensible que quizás no se dé cuenta que esté cometiendo un error. Y cuando digo que no se dé cuenta, no es que esté falso de conocimiento o no es que sea un neófito, una persona que no sepa nada, no, sí sabe, sí, sí sabe muchas cosas de lo que está pasando alrededor. Lo que pasa es que un corazón insensible no se da cuenta que está cometiendo un error. Lo comete una vez, lo comete otra vez, porque se ha hecho insensible. Y la insensibilidad del hombre viene por alejarse de Dios. Y cuando un cristiano empieza a alejarse de Dios, empieza a tener un corazón insensible y empieza a practicar cosas que antes hacía o que nunca había hecho. Porque su corazón no le dice nada. Su corazón no le dice nombre, eso lo hacen todo el mundo. No te preocupes. Además, nadie te va a ver. Los pensamientos que se le vienen a la mente, eso sería un corazón carnal, según Pablo, a los Gálatas. Números capítulo 22 nos habla de una historia. ¿Se acuerdan de Balaam? Miren, hermano, un profeta que se cree que no era, no era judío, pero igual era un profeta que Dios usaba. Pero lo interesante de la historia es que este hombre, Balaam, número 22, nos habla de que Dios lo manda a este profeta a bendecir. Pero viene alguien y lo llama para que maldiga al pueblo del Señor. Entonces, él va y mire cómo se vuelve insensible. Y le dice Dios una noche, mira, si ellos te han venido a llamar, ve con ellos. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a decir lo que vas a decir. Ah, pero Balaam se puso bien contento y dijo, voy a ir con esta gente, a lo mejor me van a dar una buena paga. Y entonces su corazón se empezó a cambiar. Y note que el ángel del Señor le dijo ahí en número 22, después lo busqué en su casa. Le dijo, he salido, y este es el ángel de Jehová. Y le dice, he salido para resistirte por tu camino, porque te has vuelto perverso delante de mí. Por eso se llama el ángel de Jehová, porque es el mismo Dios que se le aparece. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. El ángel de Jehová. Y note que le dice, he salido a resistirte por tu camino, porque tú te has vuelto perverso delante de mí. En otras palabras, tu trabajo ha empezado a cambiar. Tu corazón se ha hecho insensible. Estás haciendo lo que no debes de hacer. Note lo que le dice el ángel a Balaam en ese capítulo 22. El asna, porque Balaam tiene un asna. Un burrito, y va subido en el burro. En la burra, ahí dice que es un asna. Y entonces le dice el ángel, el asna. Escucha bien hermano, porque esto es bien importante. El asna, las tres veces, porque tres veces se le aparece el ángel. Las tres veces que me vio, se ha apartado. ¿Se acuerdan de la historia? Las tres veces el asna se ha apartado. Y si no hubiera sido, o si no se hubiera apartado, tú serías muerto y a ella la hubiera dejado viva. Así le dijo el ángel. ¿Sabe por qué? Porque él iba en su asnita, sentada. Y el asna, mire, el corazón insensible no ve a Dios. Dios no ve los milagros, todo lo ve carnal, todo le cae mal, todos los colores son feos, todos los días son grises. Cualquier pelón le cae mal. Y peludo también. Un corazón insensible no ve, no ve la figura de Dios en el prójimo. Voltea a ver el que está a tu lado y date cuenta que el que está a tu lado es la imagen de Dios. Pero cuando tú volteas a ver y haces así una cara como que no quiere ver al hermano, o como que no te lo quieres cruzar para saludarlo. Hermano, ahí tienes un problemita. Porque tu corazón quizás se está volviendo insensible. Corazón sensible es apacible. Oh, hermano, y note que el asna ve al ángel y las tres veces que lo ve, ella se quiere apartar. Se quiere apartar, pero ella le pega. ¡Camina! Y la chigotea, le pega. Entonces, ¿qué pasa? Que el asna le habla. Dios dice, dice el número veintidós que Dios le abrió la boca y le dijo a Balán. Amo, ¿por qué me pegas? Imagínate la chica. Amo, ¿por qué me pegas? Y más duro le daba. No, pues Balán se asustó. Salió corriendo. Y llegó a un lugar. Y lo iba siguiendo su perro. Al llegar a ese lugar, le dice el perro, qué susto no Dios hace. Eso no está ahí en la Biblia. Eso no está ahí en la Biblia. Porque el asna habló. Habló. Me ocurrió ahorita, hermano, pero perdónenme. Lo tremendo es. Es para que se ríe un rato, hermano. Lo tremendo es que el asna tiene un corazón más sensible que un profeta que Dios lo ha mandado a hacer un trabajo. Y hay, habemos muchos profetas en este tiempo. Y profetas me incluyo por los que predicamos la palabra. Habemos muchos profetas, muchos predicadores, mucha gente de Dios y que no vemos a Dios. Que vemos otras cosas. Decía alguien aquí, que quizás el dinero, la fama, que se dio, hermano, que se nos conozca, que se nos reconozca. ¿Qué importa que no te reconozcan? ¿Qué importa que no tengas un nombre? Lo más importante es que tengas un corazón sensible y que realmente veas a Dios, que ames a Dios, que ames la obra y que ames a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, dijo Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos salaban al Señor? Y el ángel le dice, mira, el asna la hubiera dejado vivir y te hubiera matado a ti porque el ángel con una espadota y entonces Balaam se tiene que regresar. Hermano, a veces los animales son más sensibles que los seres humanos. A veces son más sensibles y más entendidos que un corazón de piedra de una persona. Hermano, ¿quiere que te diga algo que le dije hace mucho tiempo a la iglesia? Yo nunca he visto un burro empinándose una botella de alcohol. Ahora la gente está loca. Como le subieron al cigarro de papel y de tabaco, ahora se andan fumando un poco de humo con sabor. ¿Y qué está resultando? Que los quiere retirar porque la gente se está muriendo. Porque el hombre tiene un corazón insensible y dice, yo me echo lo que yo quiera. Y también te mueres con lo que tú quieras. Hermano, las consecuencias son gravísimas. Pero yo nunca he visto a un burro ni a un perro con un cigarro de esos de humo o de vapor. No, pero vaya a ver los shopping centers llenos de ese tipo de mugreros. Porque el hombre sin Dios sin relación con Dios sin cercanía con Dios se vuelve insensible. Ahora poniéndolo en tu contexto y en el mío en la iglesia también a veces dentro de la de la crey del Señor hay gente que se vuelve bien insensible. A veces hermanos los animales y la naturaleza nos dan un gran ejemplo por eso Dios le dijo un día a su propio pueblo note que tremendo quitaré de vosotros el corazón de piedra y pondré en vosotros un corazón de carne porque el pueblo se había hecho duro hermanos se había hecho idólatra se había apartado de Dios yo les decía por la derecha ellos iban por la izquierda yo les decía adoren en este lugar ellos decían no adoramos se habían hecho un corazón y el profeta de parte de Dios les dice les pondré un corazón de carne y les quitaré ese corazón de piedra en otras palabras hermanos cuando el cristiano en nuestro contexto cuando el cristiano se aparta de Dios se vuelve insensible por eso es más fácil traer a la iglesia mire hermanos invita a uno que no conoce nada de Dios invítate a un borracho y lo traes a la casa del Señor porque ese borracho te aseguro que el corazón lo tiene bien sensible y viene a la casa y es posible que se arrepiente y yo conozco borrachitos que se han arrepentido dos y tres veces cuatro veces y ahí vienen otra vez me vuelvo a arrepender pues hermanos mientras tengas vida Dios te recibe el problema es hermanos que cuando hay un corazón insensible cuando un hijo de Dios se aparta se hace dura esa carne y por eso hay mucha gente apartada se van al mundo o se van a las vacaciones mundiales y su sensibilidad no los deja buscar de Dios y que es lo que pasa volvamos otra vez a Saúl que es lo que pasa con un corazón insensible con alguien que se aparta del Señor porque ya el corazón no le responde y que es lo que sucede que comienza a cometer disparates porque lo que hizo Saúl fue un disparate fue una tontería imagínate hermano ir a consultar a una bruja y hay cristianos que todavía consultan ciertas cosas hay cristianos que todavía juegan raspaditos y ustedes se ríen y saben de lo que estoy hablando mire el cristiano no vive hermano por la lotería ni tiene esperanza puesta en la lotería eso es para todos realmente si hay uno aquí pues era para ti hermano o hermana yo no lo sé yo nunca he visto a nadie raspando hermano se lo digo sinceramente pero el Señor no lo pone en esta mañana porque cuando el cristiano se vuelve insensible empieza a cometer cualquier tipo de disparates empieza a ir aquí empieza a ir allá empieza a hacer esto empieza a hacer lo otro ¿por qué? porque su corazón ya está insensible no tengo que pasar con Saúl una de las cosas que Saúl y los reyes de Israel tenían por voluntad de Dios es que podían consultarle a Dios yo te voy a decir una cosa en esta mañana hermano tú tienes la entrada directa para consultar a Dios no tienes que ir a ningún lado para que alguien te deje entrar a consultar con Dios tú mismo le puedes presentar tu petición y decirle Señor aquí estoy y Él te va a contestar hermano y acuérdate que Dios tiene varias respuestas Dios contesta sí Dios contesta no Dios contesta espérate no es el tiempo no es el tiempo correcto pero Dios te contesta de alguna manera y esa es una de las cosas que ellos tenían el problema hermano es que Saúl ya nadie le ha contestado que terrible ya nadie le contestaba y no hay nada más duro que pase en la vida de un creyente que Dios no le responda en lo peor de los casos que sea desechado por Dios pero hasta el día de hoy yo sé por el amor que la palabra nos enseña de parte de Dios 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 no rechaza un corazón contrito y humillado Dios no rechaza a alguien que ha andado fuera y que vuelve a los caminos que tiene vida que tiene sentido que alguien oró por ti que alguien te habló y te dijo todavía hay esperanzas en tu matrimonio todavía hay esperanzas en tu familia todavía hay esperanzas mira han andado haciendo cosas que no están bien pero todavía hay esperanzas aleluya saúl se encontraba en un grave problema en una situación bien dura y una de las cosas que le da al que se aparta de Dios es miedo porque sabe que está apartado de Dios porque sabe que apartado de Dios cualquier cosa te va a pasar y a donde vas a ir a parar por eso yo pienso hermanos que debemos continuamente tener una relación cercana con el Señor y él estaba acostumbrado a ir delante del Señor dice el verso 6 de este capítulo 28 que consultó a Jehová pero Jehová no le escuchó ahora aquí hay una cosa tremenda hermanos hay gente que dice Dios escucha a todos no, no, no no nos confundamos Dios sabe todas las cosas porque son impotentes es más Dios sabe lo que le vas a pedir es más Él conoce tus pensamientos y mis pensamientos pero una cosa es que conozca nuestros pensamientos y otra cosa es que haga oídos sordos si se puede decir de alguna manera como cuando está el niño ahí ma, ma y va de ma y va de pa, pa y pa, pa y nadie le contesta porque es una necedad y así puedes estar tú clamándole a Dios pero si estás apartado de Dios mi hermano y si no tienes un corazón sensible y te vienes a los pies de Cristo y le dice Señor perdóname de todo corazón yo te aseguro que el Señor te va a contestar rápidamente porque un corazón con trito jamás lo va a despreciar el Señor y dice la palabra que este hombre de Dios porque era un hombre era un rey ni los profetas y que pasó hermano que este hombre se había ido más allá de los límites que le tocaba que le tocaba ser mire hermano actuó con su propia mente actuó en su propia opinión actuó por su propia cuenta mire hermano hoy en día hay gente por todo el mundo que Dios le da la oportunidad de estar en eminencia Dios le da la oportunidad a unos de ser presidentes a otros de tener una carrera prominente a otros le da la oportunidad de estudiar ser médicos ser abogados pero sabe que pasa con un corazón apartado de Dios que no quieren hacer el trabajo que les toca hacer sino que cuando ya están ahí se van más allá de los límites porque son personas apartadas porque son personas que ya su corazón no les no les dice nada su conciencia si así lo quiere decir ya no ya no está funcionando y cuando están ahí y por eso es que hay muchos problemas en el mundo porque aquellos que llegan a ser presidentes aquellos que llegan a ser mandatarios aquellos personas que están en eminencia ya no se conforman con gobernar ya no se conforman con el sueldo ya no se conforman con que Dios les ha dado un techo les ha dado un trabajo ya no se conforman con eso ahora quieren más ya no se conforman con un reloj de ahí de la esquina si no ahora quieren un Rolex ya no se conforman con el Toyota del 80 hermano si tú tienes dinero compra pero no vayas allá más allá de los límites que tengas que hacer para lograr tus objetivos una de las cosas que quiero dejarte hermano en esta mañana es algo bien interesante en primera de Samuel capítulo 15 Samuel le ha dicho a Saúl Dios te ha desechado para que no seas rey y aquí en este capítulo 28 se lo vuelve a repetir y note que en el verso 16 dice que el espíritu de Jehová se apartó de él ahora entonces hermanos están ocurriendo cosas tremendas en la vida de Saúl cosas adominables delante de Dios y entonces le dice Samuel para que me hablas ya sabes si si lo que te estoy diciendo es lo que Dios ya te había dicho y si Dios permitió a Samuel que viniera era para decirle de así es todo Dios te ha quitado de ese rey es más Samuel le dice ha puesto a otro en lugar de ti y hay que tener mucho cuidado con nuestras vidas hermanos porque todos somos bienvenidos delante del Señor pero no vayamos más allá de los límites que el Señor nos ha permitido que el Señor nos permite hacer en nuestro trabajo note lo que le dijo Samuel para que hablas si ya sabes que Jehová se ha apartado de ti y ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a David tu compañero el final de Saúl fue un desastre realidad porque se quita la vida se quita la vida hay una guerra y él se quita la vida su corazón se endureció tanto se hizo insensible que lo llevó a desobedecer y la desobediencia te aparta de Dios la desobediencia te aparta de la presencia del Señor mire hermano que interesante es observar la vida del hombre y la vida nuestra de aquellos que conocemos al Señor en algún momento tenemos juventud en algún momento tenemos una oportunidad en algún momento tenemos la oportunidad de ser alguien de hacer un trabajo de tener una eminencia de tener un nombre pero para mucha gente ya esto ya no es suficiente no se se ha notado ahora en estos tiempos ya no hay gente que ya no le gusta que le digan pastor no hermano ya mire pastor es como algo muy bajito no ahora ya ha salido un montón de cosas ahora hay bueno los ministerios ¿verdad? apóstoles profetas yo estoy yo creo en los ministerios pero no creo en aquel que se autonombra o en el en el que dice que es y no lo es porque de repente ya no se va a conformar con ser apóstol ahora van a querer ser querubines y arcángeles se va a complicar tanto hermano porque el hombre no está satisfecho con lo que tiene no está satisfecho con lo que Dios le ha dado mire hermano te voy a dejar una palabra cortita en esta mañana pero bien especial que el señor me la recetó a mí y es esta y no estoy hablando de ningún conformismo estoy hablando de hacer lo que tenemos que hacer en el lugar en el que estamos en este momento mis hermanos como hijos de Dios debemos de mantener la comunión primeramente con Dios porque si no vamos a empezar a hacer disparate y a inventar cosas que no están ni en la Biblia no ya hay gente bien bíblica y dice no pastor pero es que está en la Biblia es bíblico si pues es bíblico que Judas se ahorcó y por eso te vas a ahorcar tú también muchas cosas son bíblicas pero no quiere decir que la iglesia la debe de practicar si me estás entendiendo mire hermano los hijos de Dios debemos de mantener comunión con el Señor lo que Dios te dice hoy en esta mañana iglesia y con esto estoy terminando este sermón trabaja lo que el Señor te ha entregado en tu mano concéntrate en lo que tienes ahora porque si lo que tienes ahora no lo cuidas no lo trabajas y no das fruto es posible que estés pensando que vas a hacer algo más grande pero si no eres fiel en esto poco que el Señor te ha entregado como vas a ser fiel en algo más grande que Dios te puede dar iglesia seamos fieles aquí donde el Señor nos ha puesto en el lugar que te ha puesto se le fiel al Señor tengo unión con el Señor iglesia tengamos cercanía con Dios acerquémonos confiadamente al trono de su gracia concéntrate en lo que tienes en el trabajo que debe de hacer mire hermano hay gente que se concentra en lo que no tiene el Señor te dio mil dólares trabaja esos mil dólares para ponerte un ejemplo concéntrate en lo que Dios te dio trabajalo fructifícalo pero no te estreses por un millón que no los tienes y que ni sabes cómo lo vas a tener el Señor nos ha entregado este lugar trabajemos por este lugar compremos este lugar seamos fieles en este lugar y un día si Dios quiere nos compramos otro más grande pero si no somos fieles aquí cómo vamos a ser fieles en algo más grande yo no sé si me estás entendiendo hermano hay gente que no se conforma con la familia que tiene me voy a meter en un lado donde no tenía pensado meterme pero hay gente que no se conforma ni con el matrimonio ni con los hijos hermano si esos cabezones son así porque así tú los creaste o porque no los supiste crear hermano no te digo que te conformes porque esa es una palabra un poco como que no está bien usada pero ama tu familia trabaja tu familia ama a tu esposa a tu esposo ama a tus hijos trabaja con ellos porque hay gente que se pone a pensar y dice ay si el señor me hubiera dado una más alta una más gorda o una más chiquita que la supiera dominar bendito Dios nunca está conforme a veces la gente hermano confórmate con lo que Dios te dio trabaja con lo que tienes no con lo que no tienes concéntrate hermano para que no vayas a cometer disparates los problemas más serios es cuando el hijo de Dios se aparta a Saúl lo hizo rey y Saúl no aprovechó ese es el detalle aquí se resume todo a Saúl lo hizo rey le dio todo el poder le dio toda la capacidad tú eres el jefe del ejército tú eres el rey Israel lo ungieron pero no aprovechó aprovechate de lo que Dios te dio aprovechate de donde Dios te sacó aprovechate a lo que Dios te llamó cuántos hombres hermanos están cayendo hoy en los tribunales en todo el mundo porque no han aprovechado lo que Dios les ha dado y así pasa también con el cristiano cuando no aprovecha lo que Dios te ha dado hermano concéntrate en lo que tienes en lo que tienes lo que tienes es que hacer